Estamos en la calle Chetiva a punto de empezar la manifestación. Es impresionante la cantidad de gente que ha dicho no a las políticas de recorte, no a las políticas de ajuste, no a retrocesos en el Estado social, en el Estado del bienestar y queremos democracia. En estos momentos se dice a todo el mundo que esta crisis es una estafa y que queremos que nos den la voz en un referéndum en el que podamos decidir cuáles son las políticas del futuro y cuáles son las políticas que se tengan que desarrollar en este país.